mmmhhhh Ustedes tambien gente vayan aguantando porque yo me voy a asustar un chingo como voy a gritar mucho supongo que tambien los voy a asustar entonces una disculpa de antemano ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡James! 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 Dean! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le pego? ¿Con qué le pego? ¿Con qué le pego? ¡No son reales! Ay, espérate, patrona, ya está muerto. Ay, espérense, déjeme tomar un trago. ¡Cuál papel! ¡Soy cula! ¡Ese es mi papel! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vente para acá, perro! ¿Dónde estás, perro? Te voy a matar, te voy a asesinar, te voy a destruir. ¡Eh, eh, eh! Perdón.